Desde ayer por la tarde le comentábamos de un incendio forestal registrado en el municipio de Santiago a la altura de las adjuntas y bueno, ante esta situación, el gobierno de Nuevo León activó la Brigada Fénix en coordinación con Protección Civil Estatal, las Corporaciones de Protección Civil de Santiago, Santa Catarina, Montemorelos, Allende e Hidalgo. En estas tareas de sofocación trabajan también la CONAFOR, la SEDENA y Guardia Nacional, con un total de 120 brigadistas y se incorporaron tres helicópteros. Uno de ellos está destinado a la protección de habitantes, flora y fauna de la zona. Por el momento no se reportan riesgos en viviendas cercanas al siniestro ni en comunidades colindantes. También se dio a conocer que se han consumido 55 hectáreas.